Buenos días de proyectos de Zonas Económicas Especiales, de esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de República. Les saluda Carlos Monterros, es un agrado que esté conmigo por la mañana este martes 16 de octubre del año 2018 y este tema que vamos a poner a su disposición esta mañana, vamos a hablar del proyecto de ley de Zonas Económicas Especiales, vamos a hablar de las propuestas tanto del Partido Arena como la propuesta del Partido FMLN, vamos a ver cuáles son sus similitudes, cuáles son sus diferencias y en una perspectiva comparada para que nos permita a nosotros tener un mejor criterio de cuáles son algunos de los elementos que marcan dichas iniciativas de ley, de estos proyectos que los distintos grupos parlamentarios estarán discutiendo en la Comisión de Economía. Y es un gusto para mí recibir a Margarita Escobar, diputada del Partido Arena y también está conmigo el diputado Damián Alegría del FMLN. Buenos días diputados, bienvenidos a República, buenos días diputada Escobar. Muy buenos días, me da un gran gusto estar con usted esta mañana y con el colega Damián Alegría, buenos días estimados amigos televidentes. Gracias por tomar la invitación, buenos días diputado Alegría, bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y es también un gran placer estar aquí contigo y con la colega Margarita Escobar. Bueno, gracias a ustedes por tomar la invitación y vamos a hablar un poco sobre esto en el transcurso del programa para ver detalles sobre estos proyectos de ley y asuntos que nos permitan conocer un poco mejor las razones por las cuales ustedes los promueven desde sus distintos grupos parlamentarios y el sustento que puede tener a nivel económico, a nivel territorial y demás. Y me gustaría iniciar un poco con esto, diputada Escobar, ¿cuál es la base técnica o de investigación que sustenta su proyecto de ley? Cómo no. Para ubicar la presentación de una ley que se llama Ley Marco para la Creación de Zonas Especiales de Inversión y Desarrollo, quisiera que tomemos como premisa el Presupuesto General de la Nación presentado el día de ayer por el señor Ministro de Hacienda en la Comisión. No voy a entrar a todo el presupuesto, pero sí para que tenga sentido la presentación de estas leyes, quisiera decirles que tenemos un presupuesto de 6.733.2 millones de dólares. 6.733 millones de dólares. De esto es importante señalar que el financiamiento integral del presupuesto 2019 se requiere emisión de títulos valores por 1.407 millones de dólares. Pero además estamos con un crecimiento económico como premisa del presupuesto del 2.6% del PIB. 2.6% del PIB. Y nos da también un déficit fiscal de 3.7%. Solo con estas cifras le digo que si El Salvador no crece económicamente, la situación de las finanzas públicas será peor cada vez. Y hay que tomar medidas audaces para crear empleo para todos y para hacer crecer la economía. Nosotros tenemos varias leyes que estimulan el crecimiento a través de dar algún tipo de incentivos fiscales o aduanales como es la ley de Zona Franca, como es la ley de servicios internacionales y otros. Estas leyes sin duda han dado la oportunidad de que se creen muchos empleos en el país, pero no son suficientes y la economía no está creciendo. Aquí viene la propuesta que presentó la Alianza por un nuevo país que la constituye el Partido de Concertación Nacional, Partido Demócrata Cristiana y ARENA, en la cual en la ley Marco se establece unas condiciones en todo el territorio nacional para estimular la creación de empleo y para estimular el crecimiento económico. Hay muchas diferencias con la ley presentada por el gobierno. Primero, la ley Marco es de aplicación en todo el territorio nacional. Solo antes de llegar a eso, porque justo tengo pensado que en el transcurso de la entrevista veamos las diferencias y similitudes. Solo reitero un poco la pregunta inicial y para escuchar luego al diputado Alegría es ¿cuáles son las investigaciones, los estudios que el Partido ARENA o la coalición estableció para decir esta es nuestra base por la cual proponemos este marco legal como usted lo ha titulado Ley Marco para el Establecimiento de Zonas Especiales de Inversión y Desarrollo? Correcto. Hay varios estudios. Primero, es la ley de zonas francas y el comportamiento que esta ley tuvo para la creación de trabajo y crecimiento económico. Segundo, la ley de servicios internacionales y el comportamiento que tuvo esta ley para los mismos propósitos. Déjeme decirle que solo estas dos leyes han generado cantidades de recursos económicos, pero también trabajo para los salvadoreños. La tercera es la ley de incentivos para la cogeneración de energías limpias o generación de energías limpias. Ha tenido un comportamiento más modesto, pero también reconozcamos que esta es una industria nueva que está apuntalándose como una área de crecimiento económico importante que además lleva el valor agregado del cuido del medio ambiente. Y hay una cuarta ley que son los estímulos al turismo. En estos cuatro parámetros de leyes que se aplican ya en El Salvador, hemos podido ver el comportamiento positivo, técnicamente positivo, para la creación de empleo y para el crecimiento económico. Eso por un lado. Por otro lado, hemos hecho estudios de otras leyes, específicamente las leyes que más se aplicarían en El Salvador es la ley de zonas económicas especiales de México y la creación de sus ocho zonas en el sur de México. Nosotros hemos hablado con expertos mexicanos y nos hemos sentado a analizar los parámetros que ellos tuvieron en consideración. Y le digo, uno es de verdad apostarle a las zonas que tengan una depresión en la creación de empleo y unas zonas en las cuales no existan condiciones naturales para que puedan salir adelante. Y analizamos los beneficios que dan en México. Una diferencia muy grande e importante es que la ley Marco, precisamente por esos estudios técnicos, va a autorizar o autoriza la emisión de beneficios, pero no autoriza entregarlos hasta que un proyecto sea estudiado técnicamente, su plan de negocios, la extensión para el desarrollo social, la complementariedad de la inversión pública. La ley Marco también debe ver que esto se complemente con la educación de los jóvenes en la atracción de inversiones para que siempre exista mano de obra calificada cercana a los lugares donde se establezcan estas zonas. Ese es el segundo elemento. Y un tercer elemento son estos números que les acabo de leer. Si nosotros no hacemos algo audaz, me temo que el tema del presupuesto y las proyecciones a futuros años seguirán siendo bastante complicadas para la nación. Ok, perfecto. Tenemos entonces la primera intervención de la diputada Escobar, el diputado Alegría, en el cual, pues, en función de estudios de marcos legales ya existentes y toman como la base el proyecto de zonas económicas especiales de México o del sur de México. En el caso de la propuesta del grupo parlamentario del FMLN, ¿cuál es la base de investigación o la base técnica que sustenta el proyecto que recientemente se ha presentado? Bueno, desde hace varios años se venía estudiando el tema de la inversión en todo el país y la zona que aparecía normalmente que no recibía inversión es la zona oriental. Aquí tenemos en una excelente presentación que hizo ayer la ministra de Economía en la Comisión de Economía, el listado de todos los municipios de Oriente que están englobados en esta propuesta de la Ley de las Zonas Económicas Especiales el número de municipios con su dato de pobreza relativa y pobreza extrema. Los 26 municipios que están integrados en esta primera propuesta que hizo el gobierno tienen niveles de pobreza extrema bastante altos y de pobreza relativa también. Las otras propuestas, las otras leyes como la Ley de Zonas Francas y la Ley de Servicios Internacionales que ya tienen varios años de existir han generado posibilidades de inversión y han generado inversiones y empresas en otras zonas del país, a pesar de que esas propuestas siempre ofrecieron incluso más incentivos si se iban a la zona oriental, pero ninguna de esas se fue a la zona oriental. Entonces, había una zona de aproximadamente ocho departamentos que están entre la zona paracentral hasta oriente que nunca han recibido inversiones de este tipo. Por esa razón, se creyó importante de parte del gobierno hacer esta propuesta para esta zona que marca también incentivos adicionales para poder atraer esa inversión hacia esta zona. Pero como lo dije antes, las zonas francas ya ofrecían algunos incentivos adicionales. Entonces, hay que buscar la forma de atraer. Por eso que nuestra propuesta se centra en esta zona oriental y se centra en la zona oriental costera porque ahí también tenemos otros dos o tres, digamos, elementos que es importante tomar en cuenta. Uno es el puerto de la Unión, que viene desde hace ratos buscándose forma de que algunas empresas navieras o algunas empresas puedan utilizarla para desarrollar más negocios en El Salvador. Pero la otra es que ahí está la carretera litoral también. Es una zona, digamos, con esa infraestructura que puede facilitar la movilización de mercadería y de otros recursos necesarios para hacer la inversión. Y luego está el Golfo de Fonseca, que también es una zona donde todos hemos escuchado, se ha hecho la propuesta de que sea una zona de paz, pero también de desarrollo. Entonces, son tres elementos que hay que unir. Y luego los municipios que están en su alrededor hay que darles una oportunidad de crecimiento, una oportunidad real. Esa es la base técnica, digamos, para esta propuesta. Bueno, en función de este preámbulo, ¿por qué hacía la consulta de la base técnica de investigación? Porque uno de los debates que se da a nivel de opinión pública, la gente lo consulta en redes, es cuál es el sustento técnico investigativo con el cual se hacen las propuestas de ley. Entonces, al tener su primera intervención, me gustaría que en el siguiente bloque debo hacer la pausa, pero que hablemos un poco de la noción de inversión y generación de desarrollo económico en sus propuestas de leyes, que eso es un aspecto relevante. También, más adelante, vamos a establecer un enlace Skype con Abelardo Medina de ISEFI para que nos dé la lectura desde dicho instituto, desde el campo macrofiscal, pero también desde el campo de las inversiones, cuál es la lectura que ellos tienen de las zonas económicas especiales y también de las propuestas de leyes que se discuten en la Asamblea Legislativa. Una pausa. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo con la diputada Margarita Escobar del Grupo Parlamentario de Arena y el diputado Damián Alegría del FMLN sobre sus propuestas de ley de zonas económicas especiales para la inversión en distintos territorios de nuestro país. Y para esto quiero pedir a la producción si nos puede poner un video, un corte de una entrevista que tuvimos tiempo atrás con los economistas Melisa Salgado, pero también con Armando Álvarez de la UCA y ellos nos dieron su perspectiva y Armando nos da su lógica en la cual él interpreta o analiza la postura, la base, si quieren, ideológica que tienen los proyectos de leyes en el campo económico. Escuchemos. Bueno, esta idea de las zonas económicas especiales también surge cuando empieza a aparecer también el tema de China, las relaciones diplomáticas que tenemos con China. Y en cuanto a comercio, con China ya tenemos comercio y bastante, digamos. Para tener alguna idea, tenemos un déficit comercial, es decir, lo que vendemos a China es menor de lo que compramos a China y ese déficit en el 2004 era de 0.7, 0.8 el PIB. Con Estados Unidos era de 9.2 en el 2004. Ha sido un cambio drástico, de tal manera que en el 2017 el déficit con China es de 5.4 del PIB y el déficit con Estados Unidos es de 6.9. Es decir, ya casi son iguales. ¿Por qué esto es importante? Porque los encadenamientos lo que permite es, por ejemplo, una empresa empieza a producir, compra insumos del resto de sectores. Y esa es una de las ideas precisamente de las zonas económicas especiales. Pero con estos incentivos, especialmente de las importaciones, vamos a estar compitiendo con China, por ejemplo, por insumos. Y es un país con el que incluso Estados Unidos tiene un déficit fiscal, es decir, que tiene una gran competitividad, que su tipo de cambio real se viene depreciando, es decir, sus bienes son más baratos. Bien, entonces, ahí teníamos declaraciones de Armando Álvarez, economista de la UCA, y él le incorpora un elemento, diputado Alegría, luego escucho a la diputada Escobar, sobre esto es el vínculo o la relación con China. Y ahí establece, pues, la lógica comercial qué implicaciones puede tener, dado que se hace, por ejemplo, en los proyectos de leyes, aparece que se da un incentivo al tema de la importación, o sea, no pago de aranceles en la importación de ciertos productos o ciertos insumos en particular. Entonces, él nos daba su posición sobre esto. Me gustaría tener su reacción sobre esta idea. Bueno, es que este es un tema que especialmente se toca para este tipo de temas, o sea, a una zona especial, a una zona franca, a una zona que tiene ese tipo de objetivo de generar empleo, le da ciertas condiciones para que efectivamente pueda instalarse la inversión, la empresa, y genere empleo, que es el tema central que nosotros queremos resolver en la zona oriental. Esto va a generar más ingresos en un dinamismo económico que se va a expandir a otros sectores y también le va a generar ingresos a las municipalidades de la zona oriental, que ayer estuvimos viendo también en la comisión de que casi todos estos municipios tienen muy pocos ingresos, algunos cero ingresos. Entonces, cuando se dice que se van a quitar los impuestos, estamos hablando de un lugar donde no existen, no están habiendo ingresos por impuestos ahorita y de la misma manera los ingresos por la importación. Nosotros necesitamos darle algún tipo de estímulo para que se genere empleo. Ese es el tema central. Ok, antes de escuchar la diputada Escobar, quiero pedirle también a producción que nos ponga un corte de una entrevista que tuvimos con Hugo Pino. Él fue ministro de Finanzas de Honduras y estuvo con nosotros aproximadamente hace un mes y nos dio su perspectiva sobre este tema. Y él nos habló un poco sobre los factores para la generación de inversión. Escuchemos. Si usted quiere atraer inversión extranjera a países como los nuestros, países pequeños y de economías abiertas, usted debe de tener la correcta combinación de elementos para atraer inversión extranjera. ¿Y cuáles son esos elementos? En primer lugar, usted tiene que tener en un mundo globalizado y competitivo como el actual, debe tener mano de obra calificada, debe tener una infraestructura adecuada, debe tener seguridad jurídica, es decir, que las decisiones de los juzgados no pasen a través de aduanas políticas, sino que sean el resultado de la aplicación estricta de la ley. Y debe de tener también un país que desafortunadamente no lo tenemos, ni Honduras, ni El Salvador, libre de violencia, o por lo menos reducido a grandes cantidades, reducido esas grandes cantidades que se presentan de actos de violencia en nuestros países. Y adicionalmente a esto, tiene que tener un marco macroeconómico estable. Bien, entonces, ahí teníamos las declaraciones de Hugo Pino, ex ministro de Finanzas y ex presidente del Banco Central de Reserva de Honduras, que nos brindó su idea de cuáles son los elementos o los factores primordiales para generar inversiones. En ese caso, le consulto, diputada, porque uno de los elementos que él mencionó fue el tema de generación de recursos humanos con competencias y habilidades para desarrollarlo. Y el tema es en esta franja, por lo menos en el caso de la propuesta de la FMLN y la del gobierno, es la franja oriental. En el caso de la propuesta de los partidos de la Alianza, está hablando en zonas en distintas franjas del país. No solo lo está delimitando la zona oriental, pero uno de los puntos es cómo se puede favorecer la capacitación, las competencias de las personas, del recurso humano en estos lugares en concreto, porque mencioné que es un factor determinante y cómo a través de estos proyectos de ley y otro tipo de programas se puede incentivar. Sí. Comienzo por mostrar este mapa, no sé si me lo pueden enfocar. A ver, se puede hacer del país. Este mapa es el mapa de pobreza en El Salvador, siendo las partes rojas los lugares más pobres de la República. Como podemos ver, todos están casi en la zona norte del país. Pero además, en este estudio que es el mapa de pobreza que se dio en el 2005, nos dice que el 56% de los municipios de nuestro país, es decir, 147 municipios, se encuentran en extrema pobreza. Aquí queda un megatec en Camañas. Aquí queda otro megatec. Aquí queda otro megatec en el centro. Ahora voy a la segunda parte de su pregunta. Para que nosotros, bueno, esta es una de las razones por las cuales la ley Marco incluye a todo el país. Pero además, porque aquí está la longitudinal del norte, una inversión de cooperación bastante grande que no ha logrado dinamizar la zona, pero que es una infraestructura ya puesta, ya está ahí. Entonces, queremos construir sobre eso. La zona oriental del país son aproximadamente 7,300 kilómetros cuadrados y la zona, toda la zona oriental, nosotros podemos ver que Morazán es el más pobre es el más pobre de todos y creemos que debemos incluir a Morazán. La zona oriental del país recibe el 30% de remesas, lo cual nos dice que esta zona, y todo el mundo lo sabe, es de alto impacto migratorio. Pero también hay que ver que ante la situación de migrantes de las políticas migratorias en Estados Unidos van a pasar dos cosas, las remesas pueden disminuir y la gente puede retornar. De ahí la importancia de prestarle atención a Oriente, cosa que la ley Marco contempla y la incluye a toda la zona, porque como pueden ver es toda la zona norte y todo el oriente del país la que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Habiendo dicho esto, ¿qué es lo que dice la ley Marco? La ley Marco propone tres tipos de inversiones, las inversiones nacionales privadas, las inversiones extranjeras privadas y el rol subsidiario y complementario de la inversión pública, donde se determine una zona especial de inversión y desarrollo. Nosotros no solo lo vemos como desarrollo económico, sino desarrollo integral. ¿Qué pretendemos? Es utilizar la infraestructura escolar existente en el país, ya sean los megatecs o bachilleratos que capaciten a los jóvenes en materias técnicas especializadas, que puedan irse nutriendo en el tipo de actividad que se va a desarrollar en un punto particular de todo el país. es importante también decir que las dos leyes no son excluyentes la una de la otra, eso es importante y ayer lo estábamos viendo en la comisión de economía, lo que pasa que una es de alcance limitado y la otra es de aplicación en todo el territorio nacional. La otra situación aquí en el tema de la educación es que yo concuerdo con el hermano hondureño que usted ponía en pantalla pero yo le agregaría un tema y es la confianza. Para traer inversión nacional y extranjera el país tiene que generar confianza y esto pasa por la certeza jurídica pues la ley marco crea todo dos capítulos importantes que van a ese punto primero la creación de la figura de un ombudsman para la protección de inversiones nacionales y extranjeras o un protector de inversiones el segundo punto tiene un capítulo completo de transparencia y de combate a la corrupción para evitar tentaciones de funcionarios públicos a todo nivel que puedan jugar con estos instrumentos y comiencen las mordidas y se vaya a crear un subsistema que no permita que salga adelante el propósito original de acuerdo con él el otro tema es que se necesita un marco de macroeconomía estable por eso yo hago referencia al proyecto de presupuesto que son números científicos es el documento del ministerio de hacienda apenas lo estamos estudiando pero que nos revela de una manera muy fría cuál es la situación macroeconómica del país cuando usted tiene un presupuesto de 6 mil 733 millones de dólares de los cuales tiene que pagar más de mil millones de dólares en 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 deuda pues algo no está funcionando bien y esos son los temas que sólo vamos a lograr ir compensando con disciplina fiscal con crecimiento económico para ir estabilizando las finanzas públicas del país debo de hacer la pausa pero al regresar me gustaría que ampliemos un poco el tema de las inversiones desde la propuesta del FMLN cómo se lee el tema de las inversiones y también un énfasis que me llama la atención que destaquemos el señor Pino mencionaba es un aspecto fundamental no sólo la capacitación de las personas que van a estar ahí para generar habilidades para los tipos de empleos que se promuevan también las condiciones de seguridad es decir qué certeza se ofrece en seguridad pública para quienes inviertan en esta zona según las propuestas de leyes que ustedes están formulando una pausa regresamos en minutos seguimos discutiendo las propuestas de ley de proyectos de zonas económicas especiales o de inversiones de desarrollo en franjas del país lo hacemos con la propuesta del grupo parlamentario arena y la propuesta del grupo parlamentario del FMLN con Margarita Escobar y con Damián Alegría tenía pendiente escucharle diputado Alegría sobre esto tomando un poco la entrevista o el extracto de la entrevista con Hugo Pino él mencionaba varios factores o elementos para generar inversión en territorios y uno de estos es las condiciones de inseguridad de violencia pueden desincentivar o desmotivar llevar inversión pero también un poco las condiciones jurídicas y que se cumplan el ordenamiento legal en ese caso como desde la propuesta del FMLN se puede tener garantías o como se puede articular con otras medidas de que las zonas en esta franja de inversión pues haya garantías de seguridad pública bueno yo quisiera mostrar también un gráfico que fue presentado el día de ayer por la ministra en la cual se puede ver el comportamiento del crecimiento de la inversión en zonas francas servicios internacionales ley de turismo y otras que podríamos decir son cifras que van creciendo entonces todos los elementos que ha dicho el señor Pino son correctos y en El Salvador se hace un esfuerzo para enfrentar superar y evitar que esos factores sean un freno y lo que podemos ver en estas cifras es que estos datos han ido creciendo o sea la inversión en las zonas francas y en todos estos temas ha ido creciendo de la misma manera podemos decir que para esta propuesta de ley de zona económica especial también hay un marco de de seguridad jurídica y de tratamiento de otros factores que le va a dar posibilidades no solamente de entrar bien sino de crecer y yo tomo en cuenta otro factor si esta propuesta de ley económica especial no fuera atinada o no fuera apropiada en este momento no hubieran otras propuestas porque todo el mundo diría esa no es el camino pero sin embargo hemos visto que arena propone también algo con algunas diferencias en su propio matiz pero entonces significa que esa sí es una alternativa la ley de zonas francas la hemos discutido en la asamblea en los últimos años también se le hicieron algunos ajustes y de esa manera ha sido también una ley que ha tenido eficiencia en en la inversión el uso de los incentivos fiscales como mecanismo para atracción de inversión de tal manera que todo eso incluso el presupuesto que menciona Margarita es un presupuesto que tiene fallas tiene posiblemente detalles que uno le puede llamar la atención pero es un presupuesto que da estabilidad también porque la mayor estabilidad es que tenemos un presupuesto que se va a cumplir si nos referimos al tema de la deuda hay países más endeudados que El Salvador pero sin embargo tienen estabilidad y el primero que puedo poner de ejemplo es Estados Unidos tiene mucha más deuda que El Salvador sin embargo todo el mundo dice es un país estable donde se puede invertir hay un asunto también que quiero consultarle y ya luego escucho a la diputada Escobar sobre esto si establecemos diferencias para efectos que la audiencia sepa bueno ¿cuáles son las diferencias que marcan los proyectos de ley? le consulto en este caso diputado Alegrías ¿cuál es la diferencia del proyecto de ley del grupo parlamentario del FMLN que presentó hace unos días con la que presentó el Ministerio de Economía digamos porque en principio se podría considerar lo que presentó el Ministerio de Economía y si hay cambios y modificaciones pues se trabaja en función de ese proyecto de ley pero el FMLN presentó otro entonces ¿qué distingue el proyecto del partido con el que presentó el Ministerio de Economía? podría agregar a eso la presentación que hizo ayer la Ministra de Economía que ya supera ciertas cosas de la propuesta original que el mismo Ministerio hizo yo creo que aquí se trata de leyes que son propuestas dinámicas propuestas que con la atención a lo que dicen los sectores del país uno los puede ir enriqueciendo y las propuestas que ha hecho Arena las propuestas que ha hecho el Frente no son tampoco algo escrito en piedra que no va a cambiar sino que estamos abiertos a discutir y ese es el proceso normal de elaboración de leyes uno escucha a la población escucha a los sectores a los empresarios a los trabajadores a todos los que tienen que ser de alguna manera vinculados a esta ley entonces el FMLN hizo también una propuesta porque inmediatamente que se hizo el anuncio público de la propuesta del gobierno salieron voces señalando diferentes cosas los empresarios diciendo que los techos eran muy altos el FMLN entonces hizo una propuesta de bajar los techos los trabajadores dijeron o los sectores algunos sectores sociales dijeron es una ley que como que crea una zona extranjera dentro del país y ayer se estableció claramente que el Estado no pierde sus facultades y sus poderes dentro de esta zona ejerce toda su potestad como Estado en toda la zona económica especial no hay condiciones para que venga ningún incluso la base militar que tanto se habló que era una novela nada más porque ayer se dijo claramente ninguno de los argumentos o de los artículos de esta ley está facilitando ni siquiera la creación de un depósito de armas mucho menos de procesamiento de armas ni de creación de una zona militar todo eso eran elementos simplemente para generar digamos dudas pero en la propuesta que hemos escuchado en la presentación que hizo FUSADES hace dos o tres semanas donde había experiencias de varios países todos dijeron si es un instrumento que puede ser utilizado por supuesto hay zonas económicas especiales en el mundo que no han funcionado entonces se trata de aprender cuáles son las mejores experiencias y tratar de hacer una síntesis que es el proceso que vamos a hacer en la Comisión de Economía y refiriéndonos a los impuestos yo quiero decirte que los impuestos de las alcaldías son los ingresos son tres impuestos tasas por servicios municipales y contribuciones especiales solo se están quitando los impuestos porque la experiencia y los datos que tenemos es que la mayoría de estos municipios no tienen ingresos por impuestos pero si tienen por otros por tasas y por ingresos especiales pero además esta ley plantea también que todas las inversiones ahí en el municipio donde se vayan a hacer deben dar una contribución del 3% a las alcaldías o sea que es un ingreso real si no había si no hay ingreso por impuestos pero hay una contribución que va a ser importante también porque el 3% de 20 millones es una cifra notable de 10 millones también es una cifra notable pero estimo diputado que hay información un poco de cuánto es la carga tributaria de esos municipios es decir si se tiene algún dato imagina el ministerio de hacienda o el instituto de desarrollo municipal que le digan esto es lo que perciben esta franja poco mucho o nada pero en alguna forma se tiene cuantificado imagino yo si ayer vimos que algunos municipios no reciben nada entonces a que estas renunciando a nada o sea no estas haciendo un sacrificio doloroso en ningún municipio de esta zona entonces si estas asegurando que con el dinamismo económico que se puede generar haya más ingresos por esos otros dos tipos pero además la contribución que esté especificada de que por cada inversión el 3% de esa inversión tiene que ir a las alcaldías eso es un ingreso notable para muchos de estos municipios que no reciben nada esto va a ser un ingreso fabuloso y claro se establecía en la primera propuesta que tenían que ser con obras pero después se ha flexibilizado también el FMLN en su propuesta dice debe ser con ingresos que decida el municipio como utilizarlos porque vos te puedes encontrar también con casos donde las empresas te digan bueno le voy a dar el 3% se lo voy a dar en una obra pero te inflen los datos de una obra entonces lo que queremos es que la alcaldía tenga más flexibilidad y más libertad para usar esos ingresos desembolsos directos desembolsos directos así es de acuerdo entonces diputado ahora si hablemos un poco de las diferencias cuáles son las diferencias que establece el proyecto de ley de la alianza de partidos políticos con la propuesta de ley tanto el ministerio de economía como la del FMLN si usted listaría las tres diferencias principales de su proyecto de ley cuáles serían quizá puede empezar por el tema de los incentivos fiscales esa es una gran diferencia en la ley marco que nosotros proponemos se autoriza a otorgar incentivos fiscales aduanales de trámites y otros pero no autoriza a entregarlos hasta que se cumplan ciertos requisitos requisitos del monto de la inversión requisitos de transparencia requisitos del plan de negocio requisitos que prueben la rentabilidad de la inversión requisitos de infraestructura y complementariedad subsidiaria del estado formación de capacitación técnica el tema de la educación de los jóvenes que son por cierto un segmento de la población muy vulnerable y hay que entregarle proyectos integrales que le den estabilidad al futuro de los jóvenes ese sería una gran diferencia en el tema de incentivos lo segundo es que en el proyecto que nosotros hemos presentado las micro pequeñas y medianas empresas son parte del esquema de desarrollo para crear empleo y estas pueden gozar de ser también de los incentivos y además están facultadas para operar dentro de una zona especial de inversión y desarrollo establecida después de los estudios de factibilidad y lo que acabo de mencionar el tema de las MIPIME para nosotros es absolutamente importante yo ayer estaba con unas señoras que confeccionan son costureras y nos decían miren nosotros yo creo a mis hijos me decían estas señoras con mi costura pero no me pagan no me pagan a tiempo me pagan al año no me dan no me dan intereses y yo endeudo hasta mi casa para sacar el préstamo que me permita comprar el material para producir lo que me piden por eso esta ley marco garantiza que los servicios que den las micro pequeñas y medianas empresas dentro de una zona estén legalmente establecidas y con absoluto cumplimiento a las leyes laborales del país un tercer elemento que creo que es importante ya que solo me ha pedido tres es el tema de cómo se van a determinar estos incentivos y esto aquí entra la autoridad rectora que es el ministerio de economía y el ministerio de hacienda en base a criterios económicos técnicos financieros de sostenibilidad la otra cuestión es que nosotros vemos esta ley de crecimiento económico con un fuerte componente de inversión social cuando uno revisa los índices de desarrollo humano del país pues vemos que el índice de desarrollo humano de los salvadoreños es precario y por tanto no bastará con establecer una zona aislada del resto sino que lo vemos la zona de influencia alrededor de un punto de zona económica especial en el caso del oriente del país es una zona que como yo decía todo el oriente del país está desprovisto de inversiones significativas entonces hay que ponerle un énfasis a toda la zona además es una zona que nos conecta con centroamérica y por eso operar el ferry en este momento ante la nefasta y terrible situación que viven nuestros hermanos nicaragüenses de persecución de medidas dictatoriales del señor Ortega y la señora Murillo se ha interrumpido el comercio entonces cuando nosotros vemos el tema comercial centroamericano que es nuestro principal socio y el más cercano nos vemos afectados por lo tanto la operación del ferry es muy importante que nos dijeron iba a estar listo hace dos meses pero ayer la ministra de economía nos explicó algunos inconvenientes que tuvieron técnicos con el ajuste del ferry con los puertos de llegada y de salida no encajaban bien nos dijo que el jueves hay reunión de Comieco se va a reunir con el ministro de economía de Costa Rica y esperamos tener buenas noticias para la operación del ferry lo otro es la concesión del puerto de la unión aquí yo debo señalar enfáticamente que el presidente de CEPA le ofreció a la comisión de economía entregarnos las bases de licitación del puerto este es hora señor presidente de CEPA que la comisión de economía no conoce ni el país conoce las bases en las cuales usted pretende concesionar el puerto y acordamos invitarlo señor presidente de CEPA el próximo lunes a la comisión de economía porque va engranado con toda la situación y cierro con esto ok la discusión de los dos proyectos será de manera seria de manera técnica y de manera de buscar lo mejor para el país debo interrumpirle diputada porque vamos a establecer en este momento un enlace con el periodista Jorge Tríos de Teleprensa que nos comenta que en este momento hay una protesta en autopista Los Chorros y que nos describa la situación buenos días Jorge comentanos Hola Carla muy buenos días así es una protesta inusual vamos a mostrarle de inmediato las imágenes agentes del nivel básico de la Policía Nacional Civil han bloqueado todos los carriles de la carretera a Los Chorros como tú ya lo adelantabas a la altura de Las Delicias en Santa Tecla ellos están exigiendo un aumento salarial pues aseguran pues que el salario que actualmente están recibiendo no es el adecuado para el trabajo que ellos realicen aseguran que las jefaturas los han abandonado y no les están dando el apoyo que necesitan eso por supuesto ha creado serias dificultades del tránsito vehicular mucha población ha tenido pues que bajarse de los autobuses caminar vemos en este momento incluso también una patrulla una ambulancia mejor dicho del Seguro Social que está intentando pasar por esta zona y por el congestionamiento pues no lo puede hacer hay que decir que ha sido mucha la molestia de la población hemos platicado con gente que ha tenido que caminar grandes tramos y nos comentaban pues que sienten de alguna forma se sienten de alguna forma indignados porque son los mismos agentes de la policía a los que ellos de alguna forma esperan les ayuden en ese tipo de situaciones pues lo que se están manifestando en esta ocasión también por supuesto hemos hablado con los miembros con los agentes de la policía que se encuentran protestando en este lugar aseguran que no son del movimiento del policía sino que son agentes policiales que actualmente pues están inconformes con la situación que se está generando adentro de la institución y aseguran que van a permanecer en este lugar hasta que venga el director de la institución de la policía nacional civil o una autautoridad a dialogar con ellos hay que decirles que por algún momento se permitió el tránsito principalmente de motocicletas porque la población se enojaron bastante muchos motociclistas y exigieron el paso hubieron algunas confrontaciones y así pues lograron pasar sobre esta zona pero para los vehículos ha sido pues sumamente más difícil así la situación acá en la carretera a los chorros repito todos los carriles todos los carriles se encuentran bloqueados por agentes del nivel básico de la policía nacional civil Carlos que están pidiendo un aumento salarial nosotros vamos a permanecer acá para poder recopilar toda la información y por supuesto en las emisiones de teleprensa poderles contar complicada la situación y principalmente el llamado a los automovilistas que busquen rutas alternas si no es necesario pues no venga por esta zona perfecto Jorge gracias por tu reporte bastante completo de la situación que se está dando en este momento en autopista de los chorros una protesta de supuestos agentes policiales la policía nacional civil en sus redes sociales comenta que no lo son pero ellos mencionan que son agentes de la policía nacional civil están esperando que llegue el director de la policía para establecer una comunicación con ellos y llegar a un acuerdo no son parte del movimiento organizado de policías entonces la expectativa es quiénes son cuáles son sus demandas en concreto y qué se puede resolver Jorge gracias por darnos este reporte muy amable muy bien tenemos que hacer una pausa continuamos discutiendo el tema acá en República de las Zonas Económicas Especiales volvemos en minutos gracias por seguir junto a nosotros en República continuamos abordando el tema de los proyectos de Ley de Zonas Económicas Especiales la propuesta del Partido Arena y del FMLN y en este momento vamos a establecer un enlace vía Skype con el señor Abelardo Medina economista y coordinador del área macrofiscal del ICEFI para que nos comente un poco sobre esto buenos días Abelardo gracias por tomar este enlace Skype con República Canal 33 en el Salvador un gusto saludarle es un placer acompañarlos y aquí estamos en la mejor disposición para tratar de apoyar en la discusión gracias Abelardo un poco para retroalimentar a nuestros amigos y amigas de la audiencia porque ICEFI hace unos días atrás hizo una presentación de un documento en donde tiene una perspectiva de análisis e investigación del proyecto de Ley de Zonas Económicas Especiales que presentó el Ministerio de Economía tiempo atrás me gustaría que nos comentara de manera muy precisa cuáles son aquellas observaciones o cuáles son aquellos elementos que identificó el ICEFI sobre este proyecto de ley sobre las zonas económicas especiales claro con mucho gusto esencialmente una de las características de ICEFI desde hace mucho tiempo es tratar de evaluar cuál es el nivel de productividad y la conveniencia de considerar excepciones o no dentro de los regímenes tributarios de cada uno de los países de la región una de las principales filtraciones de los sistemas tributarios de cualquier país es el establecimiento de tratamientos tributarios preferenciales los cuales de alguna forma pueden tener algún sentido cuando se percibe que como consecuencia del otorgamiento de estos privilegios puede haber algún beneficio que no sólo potencia la capacidad de la inversión la potencia de la capacidad de obtener empleo de las personas sino que en el mediano plazo los beneficios sean mayores a los costos que se van a obtener con base a la experiencia de otros países y a las características de la ley que ustedes emitieron pudimos establecer algunas consideraciones en primer lugar de que la propuesta de ley no cumple los estándares que se recomiendan en forma internacional básicamente cuando se establecen los incentivos tributarios que no vamos a negar que pueden tener algún efecto positivo sobre la generación de inversión y empleo deben tener varias condiciones una de ellas es que deben ser temporales deben ser parciales y deben ser decrecientes cuando hablamos de temporales nos referimos a que el número de años que debe tener vigencia estos tratamientos debe ser severamente limitado a la posibilidad de que se vuelva competitiva la industria deben ser parciales en el sentido que únicamente deben absorber cierto tipo de impuestos preferentemente los impuestos sobre los ingresos de ninguna manera se recomiendan los impuestos internos a la comercialización de productos y deben ser decrecientes de tal manera de que los impuestos los tratamientos especiales vayan a decrecier pero hay un segundo elemento que es probablemente lo que más nos preocupa en la región y particularmente en el triángulo norte de centroamérica hay muchísima evidencia en donde se muestra que la inversión no ha sido atraída precisamente porque las características que atraen a la inversión los factores determinantes la dinámica que atrae la inversión dentro de los que está la seguridad la capacidad de la mano de obra la infraestructura la ausencia de estabilidad política etcétera no son condiciones que se hayan estado replicando en el triángulo norte y particularmente en el salvador por esa razón nosotros lo que planteamos es de que antes de aprobar cualquier intento de una zona una ampliación de zonas especiales porque ustedes ya tienen ley de zonas francas de que se haga una evaluación concreta porque de lo contrario va a terminar siendo como pasa en la mayor parte de los países de la región simplemente la concesión de tratamientos especiales a determinados grupos empresariales que si van a ver por supuesto no pagar impuestos como una buena una buena opción para ellos pero no necesariamente va a crear el potencial dinámico sobre la sociedad para que efectivamente haya más producción y empleo eso es básicamente en la conjunción o sea un llamado a la prudencia de antes de aprobar cualquier intento de reforma fiscal que trate de crear más privilegios fiscales que se creen las condiciones productivas para que esa región del país tenga la capacidad de atraer a los inversionistas y que además la iniciativa cumpla los estándares internacionales que se han visto en países de mucho desarrollo económico nos ha hecho una primera exposición muy clara y muy concreta de cuáles son las observaciones que ISEFI tiene de estos proyectos de ley hay una pregunta que me deriva de esto Abelardo es qué tipo porque mencionan se debe de hacer una evaluación concreta no sólo del marco legal existente también un poco de las condiciones donde se pretenden establecer estas inversiones es qué tipo de estudios y qué instancias deben hacerlo para conocer con más detalle las condiciones de esas zonas y que justifique o en este caso que diga lo contrario sobre los incentivos fiscales o los incentivos a nivel tributario que se les ofrecen a estas empresas o a estas inversiones bueno básicamente hay que recordar de que lo que se busca lo que se debe buscar es un análisis de beneficio costo en el primer momento se hace un análisis de beneficio costo a priori cuando uno calcula o espera qué es lo que se va a obtener como consecuencia de esta implementación uno de los elementos que ya lo inició de alguna forma el Ministerio de Economía y Comercio Exterior del Salvador es simplemente el tratar de establecer cuáles serían los potenciales beneficios esperados de la implementación tanto en materia de empleo como en materia de aumento de la producción pero teniendo con mucho cuidado la imposibilidad de que vaya a haber una desviación de producción e inversión el Salvador recientemente publicó por instancia del Ministerio de Hacienda un documento en el cual trata de hacer una evaluación de cuáles serían los beneficios que se obtendría de la implementación de estas zonas económicas especiales y lo extrapola a partir de un documento en donde tratan de medir cuáles son los beneficios de las zonas francas existentes en el Salvador paradójicamente este estudio que hizo el Ministerio de Hacienda el cual es embrionario contradice estudios que ha hecho el Banco Mundial el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional en donde se ha logrado evidenciar que particularmente en Centroamérica y especialmente en el Triángulo Norte y la República Dominicana los tratamientos especiales a los que nos estamos haciendo referencia no han tenido la dinámica que se espera como consecuencia simplemente del hecho que el resto de las condiciones no existen o sea debiera ser el Ministerio que se encarga de la promoción de la inversión y el Ministerio de Hacienda que mide cuál es el impacto trato de explicarme mejor en el corto plazo obviamente va cuando se otorguen los tratamientos especiales van a haber algunas empresas que van a tratar de asentarse en esos espacios el problema es si lo único que se hace es traer empresas de otra región del Salvador para que se vayan a esa región entonces no se está creando más inversión y no se está creando más empleo sino lo que está produciendo es una relocalización y eso es lo que ha pasado en gran parte del Triángulo Norte entonces lo que hay que hacer es una medición esperada del mediano y el largo plazo en que lo que esperamos y eso es lo que ha tratado de hacer algunos entes un estudio reciente del Banco Mundial logra evidenciar que lamentablemente para países como los centroamericanos del Triángulo Norte este tipo de estrategia no ha tenido ningún resultado si no creamos las condiciones productivas primero hay un asunto que también quiero le quiero hacer la pregunta sobre ello porque lo estaba revisando un poco del documento que publicó ISEFI de acceso público lo ha puesto en su página web sobre esta investigación o análisis de los proyectos de ley de zonas económicas especiales particularmente las zonas económicas especiales como tal y el caso del Salvador ustedes mencionan de que el Ministerio de Hacienda tiene un estudio técnico sobre el costo fiscal de la implementación de la ley de zonas económicas especiales pero se menciona que es un documento reservado ¿cuáles fueron las razones con las cuales a ustedes les mencionaron que este documento era reservado para no conocerlo porque es un insumo importante para la evaluación técnica de este tipo de proyectos? Es una de las prácticas que todavía tenemos en la región a excepción de Costa Rica y Guatemala que publican permanentemente estudios relacionados con el gasto tributario y el costo de los incentivos tributarios a la inversión en la región y que además se conoce quiénes son los beneficiarios de estos tratamientos especiales El Salvador empieza a dar algunas muestras de transparencia en este aspecto lamentablemente todavía no se conoce cuál es el impacto fiscal que se esperaría y el único documento que nos dieron vía acceso a la información pública fue este estudio al que hacíamos referencia entonces simplemente es parte de que las autoridades económicas y asedarias de El Salvador vayan tomando esa conciencia de transparencia que es indispensable para la toma de decisiones y aquí debemos ser bien claros quien va a otorgar el tratamiento especial y aprobación del Congreso de la República va a ser el pueblo de El Salvador entonces es el pueblo el que debiera saber cuánto me va a costar y a quién voy a beneficiar y cuáles son los beneficios que yo espero como usted lo decía muy bien si yo no tengo qué es lo que me va a costar cuánto me va a costar y quiénes van a ser los beneficios o cuáles van a ser los beneficios técnicamente esta iniciativa se convierte otra vez en un salto de fe hay un asunto y con esto cierro este enlace Abelardo muy amable por la claridad de su exposición es lo siguiente una de las preocupaciones es que ciertos tipos de inversiones salgan favorecidas solo de estos proyectos en concreto me gustaría saber si desde el ICEF se indaga con más detenimiento este punto en concreto por lo siguiente me acompañan en el set dos diputados la diputada Margarita Escobar del partido ARENA y el diputado Damián Alegría del FMLN donde tienen sus proyectos de ley entonces para efectos de recomendación y tenemos acá dos tomadores de decisión en asamblea legislativa sobre esto desde el ICEF en concreto es qué se debe de observar respecto al tipo de inversiones que pueden llegar y solo es para favorecer a grupos o segmentos empresariales en concreto y no necesariamente para generación de buen empleo de buenas condiciones laborales y de buenas condiciones salariales eso que acabamos de comentar es particularmente importante porque si nosotros observamos la experiencia histórica de otros países que nos llevan mucha ventaja lo que han hecho es aprovechar esta forma de tratamiento especial los incentivos tributarios a la inversión para tratar de promover ciertos tipos especiales de inversión inversión en farmacéutica inversión en construcción de alto nivel en aeronáutica en general en construcción o en la producción de alto nivel de generación de valor agregado lamentablemente particularmente en los países del triángulo norte nos hemos especializado en la promoción de inversión de bajo valor agregado donde lo que explotamos es el bajo precio de la mano de obra y entonces lo que terminamos exportando es pobreza hacia el resto del mundo nosotros en CEFI por supuesto como interesados en el desarrollo de la población y obviamente hay que promover el crecimiento para alcanzar el desarrollo no estamos en desacuerdo al contrario creemos que el punto primario para mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños es crear empleo pero tiene que ser empleo de calidad si lo único que yo voy a hacer es promover de que se relocalicen las empresas y lo que vamos a hacer es mantener las condiciones como están de lo que vamos a estar explotando nuevamente es la mano de obra barata que tenemos en ciertas regiones de los países eso no es lo pertinente entonces lo que hay que hacer es crear una estrategia de desarrollo en donde se trate de promover la industrialización y la producción de ciertos tipos de inversión aquí hay que ser un elemento muy claro el triángulo norte Guatemala El Salvador y Honduras realmente no son atractivos el 100% de la inversión que viene a la región el 60% se va a Panamá y cerca del 25% a Costa Rica eso quiere decir que el resto de países los otros cuatro a duras penas abarcan el 15% y El Salvador no es al resto igual que Honduras y Guatemala no son atractivos pero ¿por qué no son atractivos? porque no nos hemos preocupado en crear el resto de condiciones que motivan a los inversionistas internacionales entonces cuando lo que hacemos es aprobar iniciativas como la que tenemos si beneficiamos a alguien pero normalmente a los que beneficiamos es a los mismos empresarios que ya producen en el mercado local y entonces lo que hacemos es relocalizar no ganamos más producción no ganamos tecnificación no ganamos una dinámica que haga que el país se desarrolle en un mismo plazo Abelardo muchas gracias muy amable por este enlace ha sido muy interesante y estoy seguro que vamos a tener las reacciones de los diputados que nos acompañan esta mañana sobre todo este último dato que usted menciona el 60% de la inversión extranjera que viene a Centroamérica va para Panamá 25% para Costa Rica estamos hablando del 85% se concentra en dos países entonces un poco para el caso nuestro que elementos hay que tener en consideración de esos datos y esos elementos muy amable muy agradecido muy amable gracias buen día esto con nosotros Abelardo Medina economista y coordinador del área macrofiscal de ICEF y nos dio unas valoraciones sobre esto tenemos que hacer una pausa volvemos con las interacciones con los diputados último bloque de esta discusión que tenemos por la mañana del martes 16 de octubre con la diputada Margarita Escobar con el diputado Damián Alegría proyectos de zonas económicas especiales en el bloque anterior tuvimos el enlace con Abelardo Medina del ICEF y quiero aprovechar solo es una consulta muy puntual porque quiero consultarle diputada Escobar es en la comisión como tal está haciendo un insumo este estudio de costo fiscal de la implementación de las zonas económicas del Ministerio de Hacienda porque el ICEF menciona y también en su documento lo reitera que es de carácter reservado no sabemos las razones seguro estarán ahí plasmadas en algún documento pero este documento es un insumo para las discusiones de los proyectos de ley diputada el momento en que estamos en la comisión de economía es apenas enviando los proyectos a consulta pública de instituciones privadas o de empresas o de gremiales o de organizaciones ambientales laborales sindicales el documento ahorita están los dos proyectos de ley están en consulta pública vamos a recibirlos luego vamos a tener unos procesos de invitarlos a la comisión de economía sin duda alguna vamos a invitar al señor ministro de hacienda para escuchar su versión de cómo ve estos proyectos ahora quiero decirle algo con respecto al estimado amigo Abelardo Medina del INSEFI totalmente de acuerdo para tener inversión en el país no se requiere solamente una ley se requiere generar confianza tener ya lo hablamos al inicio del programa una un manejo de las finanzas públicas y de macroeconomía estable se requiere un entorno propicio a la creación y generación de empleo decente y trabajo se requiere el tema de la educación de la mano de obra calificada y eso también implica el sistema de salud pública todo es una conexión pero tenemos que empezar la ley marco si quiero destacar algunos temas que son importantes decirlo a la luz de la de la exposición que nos decía abelardo en primer lugar en la ley marco tiene altos estándares metodológicos para garantizar el éxito económico de los proyectos de inversión segundo es un proyecto de inversión debe tener su correspondiente estudio de prefactibilidad económica lo tercero debe contener la estimación de la tasa de retorno económico del proyecto lo cuarto es que se usa la metodología de manual del manual de evaluación de proyectos del fondo de apuestas por inversiones API que es la apuesta que se utiliza en Fomilenio para seleccionar los proyectos porque ocupamos esto porque es un manual que define técnicamente los más altos estándares internacionales para la definición y selección de estos proyectos de inversión lo otro como decía nuestra ley marco no otorga no otorga el incentivo ni los montos eso dependerá de todos estos elementos que estoy mencionando y será la autoridad competente que es el ministerio de hacienda el que deberá junto con el ente rector ministerio de economía lo que definan todos estos insumos dependiendo del tipo de inversión aumento de la productividad nosotros pensamos que la zona norte del país por ejemplo todo lo que hemos hablado de que el 52% del país es de extrema pobreza con índices de desarrollo humano requieren necesariamente la inversión subsidiaria del estado en materia de educación formación de mano de obra calificada de acuerdo a la vocación la ley marco que nosotros proponemos tiene además un comité de desarrollo estratégico que pueda visualizar la vocación de un proyecto de inversión y su promoción también esta ley marco no obliga a las alcaldías a que no cobren sus impuestos o sus tasas pero si los involucra a través de la firma de convenios de cooperación tanto con el ente rector como los posibles inversionistas de una zona que pueda darse en su país tenemos que pensar audazmente en nuevas propuestas yo estoy de acuerdo en que se debe tener cuidado que se debe definir bien los parámetros de inversión que tenemos que llamar al ministro de hacienda que tenemos que ver el costo beneficio de acuerdo pero también debemos reconocer que si nosotros no implementamos nuevos marcos legales que le permitan a El Salvador instrumentos nuevos de crecimiento económico y generación de trabajo para todos incluyendo las MIPIMES lo cual excluiría la pretesis de que va orientado a un grupo selecto de empresarios que no es el caso al contrario es un abanico totalmente abierto que inclusive incluye combinaciones de inversiones públicas privadas y además entre privados nacionales y extranjeros de tal manera que la vocación de la zona el comité que se crea de desarrollo estratégico los parámetros técnicos la rentabilidad del proyecto la aplicación de la metodología de API y el involucramiento del Ministerio de Hacienda le garantizan que cuando se den incentivos que además debe ser inversión fresca porque no se vale que una empresa esté ya operando en un lugar y se salga de ahí porque en la otra zona va a tener mejores incentivos eso de entrada no se va a permitir solamente para inversión fresca entonces yo creo que tenemos que empezar dando este paso adelante y asegurarnos de que obviamente la ley sea realizable por último no es café instantáneo se va a requerir tener el desarrollo correspondiente y la unificación del país para crear trabajo para todos los salvadoreños e inversiones sostenidas uno de los elementos que apareció con esta plática que tuvimos con Abelardo diputado de Alegría es que estos proyectos de ley se refería al proyecto de ley que hizo que divulgó el ministerio de economía que no cumple los estándares internacionales eso fue uno de los aspectos que dijo al inicio pero me quiero quedar con esto con el asunto de los incentivos tributarios los incentivos fiscales en el tema de no pago de impuestos menciona que deben de ser temporales y decrecientes es decir que no pueden ser permanentes y que tienen que ir disminuyendo que es un aspecto relevante entonces como dentro del marco de las propuestas de ley que en el fondo pues pueden tener algunos niveles de similitud y que pueden llegar a algunos acuerdos pero como se puede tener esta garantía de que ese tipo de incentivos van a ir disminuyendo con el paso de los años y que no van a ser tampoco permanentes si tal y como está planteado en la propuesta de ley original que hizo el gobierno y que fue reiterado ayer por la ministra de economía algunos de estos incentivos son decrecientes o sea que cumple con el planteamiento del amigo Abelardo que me alegra mucho que en su enfoque coincida con algunas de las cosas que ya están reflejadas en la ley aquí podemos ver como la insección del impuesto sobre la renta por ejemplo es decreciente porque en los primeros 25 años se plantea el 100% después baja el 70% y después baja el 50% se cumple la condición de ser decreciente así lo aplica también en otros en otros aspectos de la tributación pero también Abelardo señalaba la necesidad de hacer inversiones en sectores que den más valor agregado yo quiero recordar que en el planteamiento original de la ley está que entre las actividades que gozarán de beneficios están investigación innovación desarrollo científico y tecnológico están todas las actividades que tienen que ver con aeroespacial es decir toda la actividad de construcción de naves o de drones o de lo que sea pues toda la industria aeroespacial está contemplada también de la misma manera toda la labor de trabajo agroindustrial que genera también más valor agregado a los mismos productos naturales actividades industriales de generación de energía eléctrica con fuentes renovables porque se trata ahora también de buscar alternativas más limpias y medioambientales de generación de energía todas estas son actividades que están contempladas como las las que van a ser beneficiadas y se contempla también en la propuesta original que hizo el gobierno la integración de las micro y pequeñas empresas a todo este proceso con una serie de servicios de salud servicios turísticos financieros educación seguridad privada técnicos envíos urgentes y de curies reparación y mantenimiento de maquinaria y equipos suministro de alimentos preparados y otros o sea que hay una serie de cosas en las que también se le ha hecho espacio a la micro y pequeña empresa porque se trata de generación de empleo directo o indirecto a través de la participación de estas microempresas antes de finalizar la entrevista quiero pedir la producción si nos pone un corte de la entrevista que tuvimos con Melisa Salgado y Armando Álvarez Melisa habla un poco sobre la idea de la participación de la sociedad civil en estos proyectos de zonas económicas especiales y nos dio su perspectiva sobre y escuchamos y luego tenemos la reacción final de los diputados el proyecto de ley en el artículo 10 hace referencia al consejo directivo y cuando uno ve los los integrantes de ese consejo directivo o sea la gran sorpresa es que si encuentra el estado en todas sus escalas desde el gobierno central hasta las municipalidades tienen representación y también tienen representación tanto esta figura del desarrollador como del operador económico entonces ya de entrada desde el artículo 10 uno queda claro que quienes están fuera es sindicatos cooperativas productivas que hay en la zona líderes comunales etcétera etcétera en ese sentido como que definitivamente la propuesta de ley guarda mantiene ese conservadurismo de siempre identificar a los dos a solamente dos agentes de la sociedad y no el tercero que es la sociedad civil bien entonces ahí teníamos el comentario de Melissa Salgado economista de la UCA para tener la última reacción diputada Alegría y cerraría con la diputada Escobares como quedan las cooperativas como quedan los liderazgos territoriales como quedan los sindicatos en la representación de las instancias que se deciden en los proyectos de ley de zonas económicas bueno a la hora de que se hace funcionar un mecanismo como un consejo se vuelve a veces un reto como construirlo porque igual vos puedes hacer una integración de una gran cantidad de sectores pero que al final son difíciles de reunir en un momento determinado hay instancias ahí que representan a los sectores de los municipios que pueden ser el mecanismo también los alcaldes están ahí también integrados de tal manera que son un canal también de opinión de intervención de generación de cuestionamiento por cualquier cosa igual antes se decía esto es una ley que pierde soberanía de El Salvador pero ahí hemos planteado que el Ministerio de Trabajo también esté presente para que represente también la opinión de los trabajadores de los sectores que buscan el empleo pues para que defienda sus intereses y de la misma manera cuando hablamos de la micro y pequeña empresa estamos hablando de un sector productivo que es de la sociedad también entonces estamos hablando de que hay un espacio de participación de todos los sectores de la forma más práctica también para que esto funcione para que tenga posibilidad de ser un mecanismo que efectivamente ayude al funcionamiento cotidiano de esta ley ok muy bien cerraría entonces con su intervención diputada yo quisiera hacer una aclaración estamos viendo dos leyes la mayoría de las de sus invitados se han referido a la ley presentada por el gobierno la ley presentada por ARENA tiene características diferentes es una ley marco y todo lo que hemos desarrollado en el programa a mi me gustaría mucho que también sus invitados conocieran la ley marco para que también recibamos sus insumos y los invitamos a que nos lo hagan llegar a la comisión de economía creo que es muy importante escucharlo sobre el tema de las organizaciones laborales o medioambientales o sociedad civil en la ley que ha propuesto ARENA si se incluyen definitivamente con nombre y apellido la representación laboral y la representación medioambiental de los grupos sociales del país pero además en los entes privados que son los dueños de sus inversiones y el ente rector así como las municipalidades en cuanto al tema de las inversiones de China que lo hacía Lucio uno de sus invitados Armando el día de ayer le pregunté a la señora ministra de economía sobre el tema de las inversiones de China en la concesión del puerto y otro y ella fue enfática en decir que China no tiene interés en invertir nosotros lo que queremos es que las inversiones sean transparentes y sean competitivas y que sean para todos en ese sentido es urgente y reitero la importancia que el presidente de CEPA sea transparente con el país de a conocer las bases de licitación del puerto y que no nos vaya a fallar a la invitación que por unanimidad tomó la comisión de economía el día de ayer para que llegue el próximo lunes a las 10 de la mañana y vamos a hablar de la concesión del puerto bueno vamos a estar a la expectativa de esa reunión y de si se presenta el presidente de CEPA y que información le brinde y nosotros como república le vamos a llevar seguimiento a este tema en particular y esperamos que nos acompañen desde CEPA pero también la reacción de ustedes como diputados y diputadas en el campo de la economía de la asamblea legislativa quiero darle las gracias por haberme acompañado diputada Escobar gracias por haber estado conmigo esta mañana a usted Carlos y un gran gusto haber estado también con el colega también Alegría vamos a tener unas buenas discusiones y que tengan un día muy bendecido estimados amigos televidentes gracias diputada diputada Alegría gracias por habernos acompañado muchas gracias también y gracias por la invitación y también me parece que es muy importante debatir este tema en un medio que escucha la población para que la población también sepa lo que se está haciendo en la comisión de economía yo quiero reiterar que la experiencia en la comisión de economía en el sentido de integrar a sectores de la población empresarios microempresarios personas que quieren dar opinión sobre distintas leyes así se ha hecho en los últimos años y de esa forma vamos a trabajar esta ley también que tiene ya otros elementos y otras propuestas que van a ser complementarios muy bien gracias por habernos acompañado será entonces hasta mañana 630 en República que van a ser que van a ser